¿Cómo va el trabajo? Bien, tío. ¿Y tú qué tal? Bien. La reunión se canceló. ¿Pasó algo malo? El querido gerente de nuestra empresa se quedó con su esposa, por lo que no nos ha honrado con su presencia. ¿Es en serio? No lo puedo creer. Qué sorpresa. Sí, dímelo a mí, la pareja del año. Pronto llevará a su esposa a trabajar con él también. Pero yo te advierto, tío. Si esa mujer vuelve a poner un pie en esta empresa, haré un gran escándalo. No va a suceder. Gulzún y tú han trabajado muy duro todo el verano. ¿Y quién lo agradece? Ella solo causa problemas. Y nosotros debemos arreglarle todo a la adorable esposa de Mehmet. ¿Ellos están en la casa ahora? No lo sé. Yo huí de inmediato. Mehmet, ¿te ha dicho algo acerca de esto? Lo hizo. Revocaron el contrato con esto. Me lo dijo Onur esta mañana. Muy bien. Y dime, ¿solo te contaron eso? Me están dejando afuera por completo. Es que así trabaja él. Quiere hacerlo todo por su cuenta. Él se cree Dios, ¿no? No es una buena administración. Está menospreciando a quienes llevamos más tiempo aquí. Oye, Césdó, mañana podemos ser tú o yo. No, tío. Él no se atrevería a hacer eso. El abuelo solo lo nombró gerente. No es que sea dueño de toda la empresa. Bajar, te hablaré desde la experiencia. Es probable que tú, Gulzún y yo, tengamos que luchar contra Mehmet y Onur. Yo siempre estaré de tu lado, tío. Yo siempre estaré de tu lado, tío.